Hoy es sábado 9 de febrero de 2019, sigo en el centro comercial Zambil, está la parte de cine del centro comercial Se encuentra a full, mucha gente en esta parte y ahí hay máquinas atrás mío, o sea adelante mío sería ahora que tiene que ver con que uno solicita su película, paga y saca el ticket, ¿sí? Es un tema de cine moderno Veo mucha gente, mucho tema gastronómico para entrar a ver su película con sus dulces, con sus chocolates, con sus garrapillas Bueno, está a full, a full para mirar su película, a ver cuáles son los estrenos Acá tengo la parte de alto encima Y después, la hermana que quedó Ahora es putre ya